Impresionantes proyectos que estarán terminados para la Expo 2020 de Dubai, como islas artificiales, enormes puertos deportivos o nuevas ciudades construidas junto al agua. Museo del Futuro. Es un museo de innovación y diseño que funcionará también como un centro de investigación de ciencia y tecnología. Se utilizará como lugar de reunión para investigadores e inventores con la finalidad de producir inventos futuristas. Contará con laboratorios innovadores y se organizarán conferencias sobre los últimos desarrollos científicos y sus aplicaciones prácticas. Actualmente, el museo se encuentra en su fase final de construcción y estará abierto en 2020. City Land Mall. Es un enorme centro comercial que tiene un diseño circular inspirado en la naturaleza. Está situado junto a los principales distritos de Dubai y ocupa un área de 200.000 metros cuadrados. Contará con más de 300 comercios, cines y restaurantes y tendrá un gran jardín botánico al aire libre. En la actualidad, ya se ha inaugurado parte del proyecto y se espera que pronto esté finalizado. Blue Waters Island. Es una isla artificial situada a 500 kilómetros de la costa, que contará con zonas residenciales, comerciales y de ocio. Tendrá la noria más grande del mundo, llamada El Ojo de Dubai, que medirá 210 metros de altura y tendrá capacidad para 1.400 personas. La entrada principal será un puente de 1,4 kilómetros de longitud y se espera que la isla sea visitada por más de 3 millones de visitantes al año. Dubai Water Canal. Es un canal artificial de 3 kilómetros de longitud que comunicará el distrito de Business Bay con el Golfo Pérsico. Tiene una anchura mínima de 80 metros y una profundidad de 6 metros. Cuenta con puertos deportivos privados, varios puentes y un centro comercial en la entrada del canal. También habrá hoteles, restaurantes y viviendas de lujo. Dubai Harbour. Es un nuevo destino marítimo que estará situado en la costa de Dubai. Tendrá el puerto deportivo más grande de la región y la terminal de cruceros más avanzada. El puerto conectará la terminal de cruceros y el aeropuerto con los hoteles a través de una avanzada red de transporte. Contará con alojamientos, comercios y un gran faro y mejorará el acceso del turismo a toda la ciudad.